Bochorno total, así se podrían resumir las últimas horas, después de que la selección española de fútbol femenino se proclamara campeona del mundo por primera vez. Y es que como ya es habitual, la progresía y las feministas de turno iban a embarrar esta victoria, atacando a todo lo que oliera a hombre, comenzando por volver a criticar como han hecho en mil ocasiones al seleccionador español Jorge Vila tras estas palabras. Unas palabras que hubieran pasado desapercibidas hace pocos años, donde no existían sectarias periodistas feministas como Nuria Coronado, que iba a contestar al seleccionador de esta manera. A ver, Vilda, no somos campeones, somos campeonas del mundo. O sea que el seleccionador español no puede utilizar el léxico correctamente, pero esta tipeja que no ha ganado ni al futbolín sí se puede apropiar de esta victoria, simplemente espectacular. Eso sí, esto iba a quedar en nada en comparación a las hordas de descerebradas que callan ante las violaciones diarias de negacionistas del jamón, y que iban a poner el grito en el cielo por el beso que le iba a dar el presidente de la Federación Española de Fútbol a una de las jugadoras, con las Irene Monteros de turno calificando este beso como violencia sexual, que la propia jugadora calificó como un gesto de cariño mutuo y amistad. Todo, absolutamente todo, lo arruinan las feministas, que por supuesto no dijeron en su día ni esta boca es mía ante el beso de la titiritera Nabel Alonso al cocinero Jordi Cruz. Feministas como la diputada de Sumara y Navidal, que celebraba la victoria de manera efusiva en Twitter, cuando no hace tanto decía esto sobre el fútbol masculino. Sino que además pues un grupo de 11 hombres dándole golpecitos a una pelota, pues se pasa por delante de estos profesionales. Al final, todos estos progresistas quedan retratados, como también lo iba a hacer la cuenta oficial del Ayuntamiento de Barcelona, que borraba un tuit de felicitación a las campeonas porque aparecía en una de las fotos un hombre con una camiseta con el mensaje obrero y español. No pasa un solo día sin que el socialismo inevitablemente unido al feminismo demuestre en ser uno de los cánceres de esta sociedad en la que vivimos. Dirigida por unos periodistas apesebrados que ya han encontrado un nuevo enemigo al que criminalizar, como hace en Convox en Javier Milei. Que según una encuesta publicada hoy mismo no es que pueda ganar las elecciones, es que podría hacerlo hasta en primera vuelta. Eso sí, el candidato argentino sin duda alguna deberá cuidarse bien las espaldas, como hace en España Santiago Abascal. O como hacía ayer mismo el candidato de derecha en Ecuador, que reemplazaba al asesinado Fernando Villavicencio y que acudía a las urnas de esta manera. Unas imágenes dantescas que si muchos como Federico Jiménez Los Santos se empeñan terminarán por llegar a España. Y es que el locutor de Radio sigue en su cruzada anti-Vox, asegurando sin tapojo de ningún tipo que la formación de Santiago Abascal camina hacia un socialismo nacional, llamándoles de esta manera nazis, en un artículo en el que vuelva a dejar claro su mayor problema, que Vox haya quitado la publicidad a libertad digital. Una criminalización de Vox por parte de medios afines del Partido Popular y el propio Partido Azul que no parece que vaya a tener fin, a juzgar por el a por ellos que se grita en Génova siguiendo órdenes del expresidente de Francia Sarkozy. El carajal que tiene montado en el Partido Popular, donde ni su electorado sabe a qué a tenerse ya es impresionante. Eso sí, tranquilidad absoluta porque supuestamente Feijóo va a arreglar este desastre fichando estrategas de primer nivel, estrategas como Margallo, imagino. Están en contra de la Agenda 2030, que es el Evangelio. Con estos bueyes hay carar, por suerte algunos acérrimos defensores del Partido Popular y de dar palos a Vox van probando su propia medicina. Este es el caso del cantante José Manuel Soto, que ponía a caer de un burro al PSOE y a Pedro Sánchez hace unos días, consiguiendo la cancelación de dos conciertos ya cerrados en ayuntamientos no del PSOE, sino del Partido Popular. Escarmiento ejemplar de un Partido Popular sumiso al PSOE como nunca antes en la historia, con hasta un recientemente nombrado presidente del Senado del Partido Popular asegurando que no va a torpedear lo que hagan los socialistas en el Congreso. Y con un líder como Feijóo que a estas horas debe seguir buscando el socialismo templado. Una sumisión al socialismo inducida en parte por sus medios apeseverados, desde donde incluso se pide la abstención ante el PSOE que afortunadamente no tiene Vox, ni su socia italiana Giorgia Meloni, que volvía a dar ejemplo pagando de su bolsillo los 80 euros que ciudadanos italianos no pagaron en un restaurante de Albania, para que así la reputación de Italia en el exterior no sufra. Un ejemplo que también vuelve a dar el gobierno polaco, que prohíbe de raíz la sexualización de los niños en los colegios. Algo de puro sentido común, cada vez más perdido en una sociedad en la que algunos idolatran a yonkis como el tal Cecilio G, que atacó hace unos meses una carpa informativa de Vox y que volvía a ser detenido este mismo fin de semana. Unas detenciones que por supuesto deberían ser extensibles a cualquiera que no cumpliera la constitución, como los independentistas Pere Aragonés y Arnaldo Tegui, que son los primeros en pedir que gastemos una nueva millonada en traductores de lenguas cooficiales en el Congreso. Mientras el Ministerio de Sanidad descarta el cribado de cáncer de pulmón por su alto coste, o se deja morir contra la voluntad de los pares a un bebé, para que luego estos tipejos hablen entre ellos en la lengua supuestamente opresora. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí. Ha funcionado, ha funcionado la invitación. No creas tú que no tenía mis dudas sobre si esto iba a funcionar. Bueno, yo también, porque se ve que te tenía que invitar. Entre trileros como Puigdemont y Sánchez andan al juego, con una más que posible amnistía en el horizonte que ya rebautizan en el país como alivio judicial. Que por cierto, rechazan casi 3 de cada 4 españoles, que a buen seguro, gracias a los medios de desinformación que todo lo tapan, no se enterarán de que la nueva presidenta Navarra, con el apoyo de Bildu María Chivite, haya nombrado a su propio tío como consejero, mientras promete llevar a las escuelas a las víctimas de la violencia policial. El mundo al revés, que es exactamente lo que sucede cuando el socialismo, que disfruta de nuestros impuestos tanto como estos monos de los plátanos, llega al poder. Tanto es así que son precisamente los políticos del pin de colores en la solapa los que ponen el grito en el cielo ante incendios provocados como el de Tenerife, para más tarde dar las gracias a los bomberos que se juegan la vida de esta manera. 8 de la noche, aquí estamos intentando hacer algo, aquí están los compañeros, aquí vemos el reloj, estamos desde las 6 de la mañana despiertos, no nos han traído un mismo bocadillo y a las 8 de la noche aparece, ah mira que bien, un super menú, por aquí lo tenemos, esto para todo el día, desde las 7 de la mañana, métanselo por el mismo culo, los políticos canarios y todos los que quieran, ahí queda eso. Para demoler embalses hay todo el dinero del mundo, no así para alimentar en condiciones a estos valientes. Y es que claro, hay que entender que hay mucho político y ser de luz a los que mantener, para que las calles españolas cada vez se parezcan más a las de París, otra la conocida como la ciudad del amor. Unas calles españolas cada vez más inseguras con un nuevo fin de semana en el que faltan dedos de las manos para contar las hazañas de los negacionistas del jamón, que al parecer habrían tomado nota del gobierno profanador socialista, que vuelve a usar a las víctimas de Franco para hacer propaganda entregándole restos exhumados y han comenzado a saquear tumbas en cementerios cercanos a Valencia. No todo es malo, eso sí, ya que al menos nos van a pagar las pensiones, creando puestos de trabajo, concursos de natación específicos para ellos que por supuesto pagamos todos por nosotros. Y no, no es magia, son tus impuestos, que también van destinados a mantener panfletos como lo vais, donde blanqueaban una vez más a los ocupas mientras las personas de a pie sufren este invento de la ultraderecha en sus propias carnes. Ayer pasaba mi padre por aquí y vio que estaban limpiando el pollete de la ventana. ¿Es tu ventana? Mi ventana y he venido esta mañana, me lo ha contado, he venido esta mañana y he visto que estaban forzadas las dos ventanas. Por ahí, mira, si ves tienen en el agujero. Pero han hecho así, míralo, han accedido por aquí, han subido a la persiana y se han metido para adentro. Este piso es de tu expareja y tuyo. Nos separamos y estaba vacío. Amparo ha llegado a hablar con la persona que ocupa su casa, un ciudadano de origen rumano. He llamado al timbre y me ha venido un chico. No sé, es que lo ha comprado mi chica, es que... ¿Por cuánto lo ha comprado? Por 500 euros a un moro. ¿Cómo te has quedado cuando te ha abierto la puerta de tu piso de otra persona? Me he puesto a llorar como una tonta y no sabía cómo reaccionar, ni a quién llamar, ni qué hacer. Intenté localizar a mi marido, no lo localizaba. ¿Cómo reaccionas ante que estás viendo, que lo estás viendo todos los días en la tele, que están ocupando pisos? ¿Cómo reaccionas a decir que es mi piso el que están ocupando? A decir verdad, cualquier cosa es posible en este mundo de locos, donde hasta algunas descerebradas dicen que los padres deben pedir permiso a sus hijos antes de cambiarle los pañales. Y donde ya comenzamos a ver los primeros resultados de la deconstrucción de la masculinidad. Disfruten lo progresado. La 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 ¡Suscríbete al canal!